Cordial saludo, les habla el profesor Vivir Mauricio Rubel Hernández de la Universidad de Medellín, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas al Programa de Contraduría Pública. En este momento, como profesor de la Asignatura de Contraduría de Gestión Intermedia, íbamos a tratar en esta presentación lo correspondiente al costeo basado en actividades. Activity Based Costing, conocido entonces por sus siglas del inglés ABC, o también costeo basado en actividades CDA. En antecedentes del costeo basado en actividades, tenemos que es un modelo de costeo que surge en la década del 80 de los doctores Robert Kaplan y Robin Cooper de la Universidad de Harvard, quienes descubrieron una solución a las deficiencias de medición de los costos indirectos, lo que dio origen al sistema de costeo basado en actividades. Se originó fundamentalmente por dos razones, la necesidad de mejor calidad y cantidad de información de costos en las organizaciones, dado que se reconoce la importancia estratégica de los costos, de lo que hablaremos más adelante, y por el incremento de los costos indirectos de fabricación y de los gastos dentro de la estructura total de costos. Esto significa que las áreas de las organizaciones estaban demandando mayor y mejor calidad de información de costos, ya que los costos tradicionales proporcionaban o aún proporcionan información muy limitada. Asimismo, con el avance tecnológico, los costos indirectos sustituyen costos directos adquiriendo entonces una mayor participación dentro del costo total del producto. ¿Eso qué hace? Que si los costos, o qué implica, que si los costos no se distribuyen en debida forma, los costos indirectos, se le puede cargar más costo a un producto del que le corresponda y a otros lo contrario, generando esto subsidio entre productos. Se pueden tomar decisiones estratégicas equivocadas, como, por ejemplo, impulsar productos que en apariencia generen utilidad o rentabilidad, pero que en la realidad no la generen. Vamos a hablar entonces de algunos elementos importantes para contextualizar el costeo basado en actividades y que son necesarios para el desarrollo del mundo. En principio vamos a hablar entonces de las perspectivas funcionales y de procesos en las organizaciones. En la perspectiva funcional tenemos una estructura organizativa común, en el que el máximo órgano son los dueños, como para una sociedad anonimada, los accionistas, quienes delegan en otro órgano, que sería la junta directiva, y la junta directiva ya para el día a día de la organización un derecho entonces de una presidencia o de una gerencia, quien a su vez se apoya en distintas áreas, distintos líderes, talento humano, producción, financiera, administrativa, venta. Con un área, por acá está, un área que apoya el control transversal en la organización como la auditoría interna. Más arriba tendríamos la revisoría fiscal, puesto que es una figura nombrada por la asamblea de accionistas o de la organización, según los requerimientos legales. Bien, el área financiera la desagregamos de su vez en otras áreas, como contabilidad, planeación, tesorería, entre otros. Esta es una organización entonces que decimos, por ser funcional, es una organización más burocrática. Para ir de un área a otra, pues hay que seguir las distintas líneas que se manda. Eso hace que la organización en muchas circunstancias se vuelva lenta. Es una organización en la que la delegación es limitada, que requiere mucha supervisión, que hay bajo nivel de empoderamiento y por lo tanto ha sido una organización más burocrática. Depende entonces de cada organización el estilo de estructura organizativa que deba tener. Entra que se ajuste al desarrollo de su objeto social, o sea por una posición de liderazgo o un escenario cultural al interior de la misma organización. Esas áreas que vimos allá en esa perspectiva funcional es lo que conocemos entonces como áreas o centros de responsabilidad. Que por error en las organizaciones se habla de centros de costos, de todas indistintamente como si fuesen centros de costos. Pero realmente hay áreas o centros de costos, áreas o centros de ingresos, áreas o centros de utilidad, áreas o centros de responsabilidad de inversión. Y como lo indica el nombre, estamos hablando de la responsabilidad de los líderes que son responsables, en este caso, de cumplir unos objetivos. Por ejemplo, el área contable debe al final presentar unos informes, unas declaraciones, unos análisis, para generar información y conocimiento a quienes les unienzan unos costos y o gastos, unos recursos denominados en términos técnicos costos y o gastos, para que logre tales objetivos. Pero hay otras áreas, como las áreas de ingresos, tenemos por ejemplo una oficina de ventas en una zona determinada, donde si bien incurren costos, pues no los controla, pero sí controla y es responsable de la generación de ingresos en la zona. Tenemos áreas de utilidad, donde combinan las dos interiores, es decir, los líderes responden tanto por la generación de ingresos, como por el control de los costos y o gastos. Y están las áreas de rentabilidad o inversión, en las que el líder ya tiene todo bajo su liderazgo, bajo su dirección. Y tanto la utilidad como las inversiones. Una autonomía entonces para definir inversiones, ya que debe responder es por una rentabilidad determinada. Entonces, cada una de estas áreas las podríamos ubicar allá. El área de producción, que no genera ingresos, será entonces un área o centro de costos. El área de talento humano, será un área o centro de costos. El área de contabilidad, será un área o centro de costos. Por el lado comercial, encontramos las áreas de ingresos, las áreas de utilidad y las áreas de rentabilidad. En empresas públicas, por ejemplo, hay una estructura muy completa, muy completa, por ejemplo, para la división de energía o para la división de acueductos. Esas áreas que responden por utilidades o por rentabilidad, también se denominan como unidades de negocios o unidades estratégicas de negocios. Una perspectiva muy interesante, porque es ver la organización de manera segmentada. Bien, ¿cómo convertir un área o centro de costos en un área o centro de utilidad? Entonces, hay diferentes formas de hacerlo, pero la más indicada es a través de una política interna de precios de transferencia. Existen distintas políticas de precios de transferencia. Una de ellas es que un área que le presta servicios al interior de la organización a otra área, le transfiere esos servicios y por ello les cobre el costo en que ocurre. Otra política es que el área le transfiere esos servicios y le cobre el costo más un porcentaje de determinada utilidad, que normalmente es arbitrario, por acuerdo o por una decisión de un mando superior. Y existe una política adicional que es transferir esos servicios, pero haciéndole un cobro según el precio del mercado del servicio. De esta manera, cuando las áreas le transfieren servicios y generan unos cobros internos, estarían por supuesto dentro de la contabilidad de gestión, ya que no es una transferencia real de recursos, sino una medición. Estas áreas se pueden constituir, las áreas o centros de costos se pueden constituir en áreas o centros de utilidad. Y de esa forma se tiene una perspectiva muy estratégica. Si tenemos un ejemplo, mirando una organización consolidada en el que las ventas son 1000 y los costos son 800, las ventas las coloca el área comercial y los costos las coloca el área de producción, diríamos que la utilidad total de la empresa son 200. La pregunta es, ¿cuál de las dos áreas se está agregando o distribuiendo valor? Si nos vamos a precios de mercado, ya no transferencia al costo. Pues si fuera transferencia al costo, diríamos que producción vende 800, le cuesta 800. Por lo tanto, el área de ventas, lo que le recibe de producción se lo recibe por 800 y vende por 1000, significa que producción no genera utilidad, comercial genera 200 de utilidad, que corresponde al total de la utilidad de la compañía. Si utilizáramos la política de precios, no al costo, sino al costo más un porcentaje de utilidad, que supongamos que son 100 de utilidad por una decisión o por mutuo acuerdo, entonces producción, de factura comercial o al área de ventas, 900, lo que le cuesta 800, por lo tanto se gana 100. El área comercial lo vende por 1000 y le cuesta 900, que es lo que le facturaría el área de producción, por lo tanto se ganaría 100. Entre los dos, entonces, estarían aportando cada uno de ellos para una utilidad total de 200. Como lo indicaba antes, esto es por decisión, normalmente esto es arbitrario o es algún convenio, pero no está moviendo de manera razonable o efectiva la generación de valor de cada una de las áreas. Pero si consideramos los precios de mercado, es decir, ir al mercado y ver los productos que se están comercializando, en cuanto los conseguiría el área comercial. Entonces, si los productos en el mercado se consiguen en 1100, que significa que producción debería venderle al área comercial o de ventas los productos por 1100. Se tendría ventas por 1100, costo 800, por lo tanto utilidad de 300. El área comercial tendría ventas por 1100, costo 1100, costo 1100 corrido, por lo tanto una pérdida de 100. Así el área de producción estaría generando 300 de utilidad y el área comercial o de ventas estaría generando 200 de pérdida. Para un total consolidado, se fíjense que ningún ejercicio, en un buen ejemplo, cambia de 200. Esto es muy importante porque nos permite ver quienes agregan o no agregan valor. En ese sentido, el área comercial, para el ejemplo, que no está agregando y sino destruyendo valor, es quien debe tomar acción. Este es el área que se debe mejorar, que se debe potenciar para que agregue valor. Porque si no agrega valor, entonces el producto debería venir al mercado. Pero por supuesto, que es la gestión y hay un liste marcar diferente. Y aquí entonces aparece un modelo de costeo muy interesante y de importancia estratégica para las organizaciones para poder determinar cuáles de tales áreas agregan o destruyen valor. Bien, para hablar de la evolución de la teoría de costos y la contabilidad de gestión. Bueno, pues hay mucho por decir, pero vamos a hacer énfasis en el área de práctica de costos. ¿Cómo ha sido la evolución para el liderazgo hoy a un concepto que se denomina gerencia estratégica de costos? Tendo muchas razones, pues me centraré en dos muy relevantes. La primera tiene que ver con la importancia estratégica de los costos. Según Michael Porter, quien define las estrategias competitivas a partir de la diferenciación y los precios bajos. O bien, una empresa puede estar orientada a nichos de mercado. La diferenciación se logra agregando valor a los clientes, es decir, que el cliente perciba mayores y noves de productos en los productos y servicios y que esté dispuesto a pagar por ellos. La estrategia de costos consiste en ser el competidor más eficiente, bien por economías de escala u otros factores de costos. Porque son distintos factores de costos, pero hay que reconocer que las economías de escala son muy definitivas. De tal forma de tener el costo más bajo del mercado, lo que a su vez permite tener un precio más bajo. Podemos decir que en fin, sería una estrategia basada en precios, propia de productos comoditos, por ejemplo, gasolina, blanqueador, sal. No obstante, en ambos extremos tratan de buscar la otra estrategia. Nos basamos en, por ejemplo, la sal. En la sal hoy tenemos productos que buscan diferenciarse. No obstante, el commodity en principio buscan diferenciar, vender distintos tipos de sal. La gasolina como otro commodity, encontramos entonces expendedores o estaciones que buscan diferenciarlo a través de servicios o valores agregados, como limpieza del vehículo, revisión de líquidos, una buena tensión, etc. Ese es el escenario competitivo que no permite centrarse ya en esos extremos. Si consultamos a Michael Porter, insiste en que las empresas deben ser competitivas, centradas en sus fortalezas, en lo que son buenas. Deben destacar eso. Deben buscar mercado, mercado es demasiado amplio, mercado para sus productos y mercado para las fortalezas que posean o que deban desarrollar. Bien, otro concepto importante tiene que ver con la evolución del costo en relación al mercado o al entorno competitivo. Incluso es una evolución que se da al interior de las mismas empresas. Eso lo vemos en la ecuación que relaciona el ingreso, costo y utilidad. Entonces nos ubicamos en tres escenarios. Digamos que es un escenario tradicional, cuando se dan océanos azules, mercados denominados océanos azules, donde se tiene un escenario innovador o monopolio o su economía cerrada. Es decir, una posición privilegiada para definir los precios. Entonces en este escenario el costo es un referente. Se define una utilidad deseada y a partir de allí se establece entonces el precio. El precio lo define este escenario, un escenario de control del mercado. Entonces si tenemos un costo de mil y si quiere una utilidad de trescientos, el precio que defina una empresa que esté ubicada por aquí, pues será mil trescientos. ¿Cuánto me quiero ganar? Por supuesto, esos escenarios son atractivos, entonces aparece un segundo escenario, evolucionando la ecuación. El escenario en el que se abren las economías o ingresan nuevos competidores. Recordemos que los escenarios innovadores, ahí están las principales economías hoy del mundo, donde hay alto nivel de innovación. Pero por supuesto aparecen las copias, aparecen las réplicas, las copias, aparece la necesidad de llegar allá porque son escenarios atractivos. En este escenario la ecuación cambia. El precio entonces empieza a definir el mercado, ya no lo define el competidor, lo define más el mercado en la relación de competencia. El precio tiende a la baja, para el ejemplo si son mil trescientos, suponemos que baja mil doscientos. El costo sigue siendo un referente de medición y lo que pasa es el resultado de la utilidad o pérdida. En el ejemplo entonces tendríamos una utilidad de doscientos, por supuesto. Los márgenes estrechan, más competidores hay que distribuir las ganancias y bajan las utilidades. Nos vamos a un escenario actual. Un escenario actual, escenarios altamente competitivos, denominados en términos de marketing como océanos rojos, donde hay alto nivel de competencia, es un escenario más realista de hoy. El precio igualmente lo define el mercado, lo suponemos en los mismos mil doscientos. La utilidad, ya la utilidad no es un resultado. La utilidad es una variable igualmente de mercado porque es una apuesta financiera que se hace en las organizaciones. Entonces, los inversionistas esperan una rentabilidad en función del riesgo de cada organización. Por lo tanto, el costo aparece como la variable de resultado. El costo se convierte entonces en una variable clave. Si la utilidad esperada en términos de mercado es de trescientos, el precio es de mil doscientos, ambos definidos por el mercado, mercado de productos, sector real, mercado financiero, significa que mil doscientos menos trescientos, el costo debe ser novecientos. Es decir, el costo como va cambiando de posición y como llega el costo a ubicarse en un lugar privilegiado en términos de gestión, ya que se convierte en la variable objetiva, en el valor meta, en el valor que hay que alcanzar para dos, por dos razones fundamentales. Uno, por supervivencia. Si no alcanzamos ese costo, el mercado hace que la empresa desaparezca. Y el otro, por competitividad. En principio, entonces, es supervivencia y a partir de competitividad, porque como lo decíamos antes, es una variable clave para competir, para ser más rentable, atraer más inversión, para atraer más clientes, generar más utilidad. Entonces, el costo evoluciona de esta manera. De hecho, hoy hablamos de target costing o costeo objetivo. Es otro enfoque o filosofía de costeo. ¿Qué parte del costo objetivo para poder lograr estas exigencias del mercado? Es así como evoluciona entonces todo el tema de costos, y por eso ya hablamos de la gerencia estratégica de costos. Es una teoría administrativa empresarial fundamentada en la búsqueda de ventajas competitivas sostenibles, con base en un conocimiento especializado de los costos. Es bien importante, y por eso el ABC, lo estamos contextualizando acá el ABC, porque el ABC aporta mayor calidad y cantidad de información de costos. Siendo la variable de costos tan importante, no es admisible que en las organizaciones, en muchas, incluso de hoy, por eso decimos que esta es una evolución que se da para muchas organizaciones, hoy no es realizado en el tiempo para las economías, sino para muchas organizaciones, no es admisible que dispongan de tan poca información de costos, siendo la variable estratégica gestional, la variable de supervivencia y la variable de competitividad. Muy bien, ahora vamos a hablar de la perspectiva sistémica. La perspectiva sistémica es muy importante porque el ABC o el costeo basado en la actividad se fundamenta en el enfoque de procesos. Y sabemos que los procesos son entendidos como un sistema. Y que es un proceso, es la forma natural de organización del trabajo, es lo que se hace normalmente en la organización. A todo lo que se hace le llamamos proceso. Se agrega o se desagrega en diferentes tipos de procesos como lo veremos más adelante. Entonces vemos la organización como una asociación de procesos, que tiene unos insumos para el proceso 1, suministrados por unos proveedores, con un talento humano y una tecnología, y otros elementos, se logra una transformación para generar unos productos y servicios dirigidos a unos clientes, en este caso clientes internos. Productos que deben cumplir con unas características de calidad, oportunidad, costo, entre otras, destacando estos. Entonces esto se convierte como un tratado de unión en la organización, porque este proceso, que aquí tenía unos proveedores, aquí ya este proceso se va a convertir en proveedor del siguiente proceso. Y este proceso, si fuera el último proceso, que va a dejar a los clientes externos, ya genera los productos y servicios finales. Aquí pueden haber productos semi-traformados, o productos y servicios de apoyo, para que puedan salir los productos finales, que tienen las mismas características, características de calidad, oportunidad, costo. Esto se convierte entonces, esta perspectiva de procesos es un tratado de unión o integración, mediada por relaciones orientadas a generar valor a los clientes, tanto internos como externos. Entonces es muy importante, porque lo que se haga aquí debe generar valor. Y lo que nos va a permitir centrarnos en generar valor, es el acuerdo que se da entre proveedores y clientes, de estos productos, lo que nos espera. Haga así esta pregunta, de lo que usted hace, ¿quién no tiene clientes identificados? Seguro que ahí va a encontrar una fuente de destrucción de valor. Si usted está haciendo los productos, usted considera que son maravillosos, pero no tienen clientes. No hay clientes, no los reciben, o no se les presta la importancia que es, a ellos destrucción de valor. Podemos estar haciendo lo que no se necesita, o podemos estar haciendo, lo que otras áreas necesitan, pero parcialmente. Bien. Algunas de las características de los procesos son, que son cíclicos y repetitivos, utilizan materias primas, como el control interno o externo, tienen recursos programables, tienen propósitos claros, tienen un responsable por cada proceso, tienen límite interior y exterior, interacciones y responsables internos, procedimientos bien documentados, obligaciones de trabajo y requisitos de entrenamiento, controles de evaluación y retroalimentación, generan unos resultados denominados productos y servicios, que tienen medidas de evaluación y objetivos, que se relacionan con el cliente, tienen tiempo de ser reconocido. La perspectiva de este me queda muy importante, precisamente, porque esto tiene una retroalimentación, cuando esto no cumple algunas especificaciones, o cuando hay que hacer alguna mejora, se retroalimenta el proceso, se conversan entre los responsables, con los clientes, y esto se retroalimenta, y vuelve acá, puede haber cambio de insumos, puede haber cambio de tecnología, capacitación de talento humano, etc., para que se cumpla, y esto se convierte en un ciclo de mejora permanente. Por eso esta perspectiva es tan importante, por eso hoy, los modelos de calidad, se fundamentan en el enfoque de procesos, los modelos de calidad, y muchos modelos de entidad. Bien, continuando con la perspectiva de procesos, vemos entonces aquí un ejemplo, que es ver la organización, pero desde esa perspectiva, no desde las áreas, solo desde los responsables, sino desde lo que hace, y el cómo se hace en la organización. Entonces, la gestión del talento humano, la gestión de compras, producción, gestión financiera, ventas, planes y estrategias. Entonces tenemos un ejemplo, desagregando un poco la gestión financiera, vemos dos procesos, que hacen parte del proceso grande, o amplio de gestión financiera, que sería la gestión contable, y gestión de tesorería. Dentro de la gestión contable, podríamos ubicar, estos son ejemplos, porque pueden ser más seguros, son más procesos, la elaboración de informes, el análisis, y la presentación de un informe. Entonces estamos viendo, lo que se hace, lo que se hace en la organización, en términos de procesos, o cómo se hace. la integración de la perspectiva o enfoque funcional con el enfoque de procesos. Esto es bien importante y necesario para el funcionamiento del costeo basado en actividades. Entonces, en la parte superior tenemos la mirada funcional, el organigrama o la estructura organizativa que les explicó antes, y en la parte inferior tenemos el enfoque de procesos, donde tenemos solo un proceso, la gestión de compras. Y es que en el enfoque funcional uno habla de áreas responsables, del área de compras. Pero en la gestión de compras, vemos que intervienen las distintas áreas de la organización. En realidad eso sería así. Para hacer una compra, se necesita que participe producción, el área financiera, condiciones de pago, condiciones financieras, el área administrativa, aspectos logísticos, el área de venta, requisitos de productos, requisitos de entrega, certificaciones de materiales primas. Es decir, es un proceso que es transversal a la organización. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo que se hace en la organización, esto que se hace, es realizado por las distintas áreas. Es de ahí donde se da la integración del enfoque funcional con el enfoque por procesos. Clasificación de los procesos según su jerarquía. Todo proceso es parte de un proceso mayor, perspectiva sistémica y a la vez puede contener otros procesos más pequeños. Según Alborada, pero es la perspectiva sistémica. Queremos decir entonces que hay distintos niveles de procesos, según la agrupación que se haga, de lo que se hace en una organización. Hablamos de macro procesos, procesos, actividades, tareas, procedimientos. La cantidad de niveles puede variar de una organización a otra. En este ejemplo, este sería el nivel de macro procesos. Aquí podríamos ubicar los procesos y aquí podríamos ubicar los subprocesos o actividades. Incluso el nombre puede variar dependiendo de la organización. Esto podría ser proceso nivel 1, proceso nivel 2, proceso nivel 3, o macro procesos, procesos y actividades. Las tareas es un nivel más detallado. Cada que vamos bajando es un nivel más detallado. Es decir, los macro procesos están comprendidos por varios procesos, los procesos comprendidos por varios procesos y así sucesivamente, siendo el nivel de mayor detalle los procedimientos. ¿A qué se le debe hacer procedimientos? Hay que tener cuidado con ellos. Tener un manual de procedimientos es costoso, en muchos casos es engorroso, y en muchos casos no agrega valor. Todas las decisiones hay que pasarlas por allí, si se agregan o no agregan valor. Entonces, ¿qué se debe procedimentar? Lo que agrega valor, porque el procedimiento es el paso a paso, es el detalle, con flujogramas, con tablas, de manera descriptiva, es decir, es el paso a paso. Seguro que los procesos críticos, las actividades críticas, tendrán que tener su procedimiento, pero habrá muchos otros que no son tan críticos y no resulta relevante tener procedimientos. Es decir, que se pueden actualizar o mantener o es un conocimiento que se puede conservar en la organización de otras maneras. Lo que ni se pierde no representa riesgo para la organización. Ahora, ¿el sistema de costeo basado en actividades le asigna el costo a qué nivel? El nivel mínimo al que se le asignan los costos son las actividades, de ahí su nombre, de ahí de costeo basado en actividades, pero en lenguaje del proceso estamos hablando de un nivel determinado de los procesos, que son las actividades. Ahora, ¿cuáles son los criterios para determinar la cantidad de actividades en una organización? Son dos criterios fundamentalmente, el criterio financiero y el criterio de la importancia de la actividad en la generación de valor. Me explico con un ejemplo. Podemos decir, podemos decir que vamos a tener ¿cuántas actividades? Aquí, que vamos a tener ¿cuántas actividades? Es que del área financiera va a ser una actividad lo que consuma entre el 20 y el 25% de los recursos, de tal forma que existirán entonces máximo 5 actividades y mínimo 4. para este ejemplo de esta estructura organizativa si son máximo 5 actividades por cada área son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 áreas. Entonces, si son máximo 5 actividades por área son 7 por 5 35, máximo 35 actividades y mínimo 4, 7 por 4 28, mínimo serían 28 actividades en la empresa. ¿Qué se recomienda? Se recomienda empezar al implementar un sistema de costos basado en actividades y se recomiendan pocas actividades ir de menos a más. No hay mucho a menos. Las organizaciones que han empezado con 1,300 actividades y les ha tocado devolverse porque se hace un sistema muy costoso de operar, muy difícil y por lo tanto poco confiable. Entonces, lo que se debe es hacer un ejercicio al inverso, ir de menos actividades a más. Entre 50 y 100 actividades dependiendo del tipo de empresa puede ser razonable. Y de ahí, en la medida en que el sistema lo vaya demandando, se pueden ir ampliando algunas actividades. Entonces, ese es el criterio financiero. El otro criterio tiene que ver con la importancia en la cadena de valor. Miremos, por ejemplo, acá. Si estas fueran las actividades, la presentación de informes, eso se puede hacer en 20, 30 minutos, supongamos. Eso significa que ese proceso como tal no va a consumir gran parte de los recursos del área contable. No va a llegar entonces al nivel de actividad que quedaría como tarea porque para el ejemplo no consumiría entre el 20 y el 25% de los recursos. Pero, como es tan importante como es el momento de verdad con los clientes de ese proceso de esa actividad, se le da la connotación de actividad para tener un segmento y un control de la misma porque el impacto en la generación de valor es significativo. Entonces, tenemos dos criterios importantes entre otros. Pueden existir otros, puede ser subjetivo, pero son dos criterios que le dan objetividad hacia los intereses del modelo o costeo basado en actividad. Clasificación de las actividades según su aporte a la generación de valor. Entonces, tenemos una clasificación en términos de la agregación y nos hablábamos de en términos de jerarquía de procesos o agregación. Aquí es en función de la generación de valor, hablamos de actividades generadoras de valor, actividades no generadoras de valor y actividades facilitadoras o actividades de apoyo. Esta clasificación es de mucha importancia para la administración basada en actividades o actividades y management. Muy bien, conocido como el bien. ¿Por qué es muy importante? Es muy importante porque el bien es un modelo gerencial que surge a partir del costeo basado en actividades y está orientado precisamente a eliminar lo que no genere valor y que no sea necesario. Y lo que genere valor y que sea estrictamente necesario que se denuncia en bienes de estas actividades es buscar la eficiencia permanente y disponer de un sistema de mejora continua y un sistema orientado a generar valor para los clientes y por lo tanto generar valor para otros grupos de interés como los inversiones. ¿Cuál es la definición entonces de costeo basado en actividades? Costeo y dice es una técnica de costeo que pretende la correcta entre comillas relación de los costos de producción y o gastos de administración con un objeto de coste y bien sea un producto específico o una línea de negocio o cualquier otro objeto de coste. Busca la obtención de un costo más razonable. Dice que acá hablamos de la asignación de costos y gastos un costeo absorbente total o el de la SMIF asignó solamente los costos de producción a los productos como objeto de costo final. En el costeo variable y marginal se asigna solamente lo que tiene un comportamiento variable pero aquí estamos hablando de la asignación de costos y gastos. Por eso hablamos de que es otra filosofía de costeo en los términos que hemos venido hablando porque induce a comportamientos diferentes. Aquí se hace un gran esfuerzo valga decirlo que a su vez se convierte en una gran crítica del costeo a solo en actividades es tratar de asignarle todo a los productos de bajarle todo incluso gastos y hay gastos que en realidad no tienen mucha relación con los productos o que definitivamente no tienen relación con los productos. Se basa en la medición o asignación de recursos a las actividades necesarias para realizar los productos o prestar los servicios. La asignación de los recursos a las actividades y demás objetos de costeo se logra estableciendo el factor o relación de consumo que se realiza a los mismos lo que se conoce como driver direccionador conductor de costes driver de costes direccionador de costes conductor de costes o relación causal de costeo uno de los grandes aportes de la IBI es que identifica que los productos consumen recursos pero a través de las diferentes actividades que son requeridas para la sustención y no directamente como lo considera el costeo tradicional esto que se acaba de plantear se observa en estos gráficos el costeo tradicional asigna los recursos a los productos o servicios y el costeo basado en actividades asigna los recursos a las actividades y las actividades a los productos o servicios es decir que lo que consumen los productos o servicios son actividades y son las actividades que consumen los recursos aparece en el la ONAC intermedio fundamental que es lo que permite una mejor asignación de los costes no se puede generalizar no se puede decir que la IBI es la panacea que es el más indicado para aplicar en todas las organizaciones pero si podemos ir avanzando en una conclusión es que permite la asignación de un costo más razonable muy indicado para muchas empresas por ejemplo empresas de servicios pero también para algunas empresas de manufactura en el costeo basado en actividades el costo de un producto está conformado entonces por la sumatoria de los costos directos del producto por ejemplo los materiales más la suma de todas las actividades necesarias para su realización fíjese que es una perspectiva distinta aquí el costo está conformado por los elementos del costo o en términos de las NID por los costos de adquisición costos de transformación y esos costos aquí el costo se conforma por los costos que se pueden asignar directamente por los materiales indirectos que se asignan de una forma también particular en función del consumo previsto de materiales y por la sumatoria de las distintas actividades tenemos entonces más información la perspectiva clara del proceso donde identificamos lo que agregue y no agregue valor hay mucha más información y de mejor calidad para poder gestionar a tal punto que evoluciona el costeo basado en actividades o modelo gerencial la administración basada en actividades el costeo basado en actividades es muy importante porque permite conocer el costo de las estrategias básicas de la organización y para algunas de ellas la rentabilidad permite conocer el costo de distintos objetos de costos que es todo aquello que se debe costear de tal forma que proporcione información útil para la generación de valor que ajuste ejemplos ejemplos de esos objetos de costos donde indicamos las estrategias básicas de la organización tenemos los recursos las áreas de centros de responsabilidad la perspectiva funcional los procesos la perspectiva de proceso sistémica las actividades los productos y servicios los clientes los segmentos bien sea personas geográficas por clase de clientes por clase de productos u otro fíjense que ¿qué tenemos aquí? tenemos las estrategias básicas de la organización y qué importante qué valioso para las organizaciones poder conocer esto no sólo en términos descriptivos o en planes estratégicos sino conocer la parte financiera que es el sistema de información y el lenguaje dominante en la organización el tema financiero definitivamente es fundamental es fundamental para todos los grupos de interés porque a los grupos de interés a los distintos grupos de interés se les puede agregar valor en la medida que el tema financiero funciona en la medida en que las organizaciones sean sólidas en que las organizaciones sean líquidas y que las organizaciones sean rentables y por supuesto en la medida en que las organizaciones me den valor para los distintos grupos de interés bueno a nivel metodológico vamos a ver entonces el siguiente gráfico el gráfico que tenemos como mapa de costos o la estructura de navegación de un sistema de costos basado en actividad tenemos varios niveles no es estándar ni genérico puede cambiar dependiendo de la organización para el centro tenemos el nivel de las cuentas contables los recursos las áreas de responsabilidad las actividades los productos y servicios y los clientes de esos segmentos esta es la estructura es un modelo que va a encascada de las cuentas contables van a los recursos los recursos van a las áreas de responsabilidad las actividades a los productos y a los clientes de esos segmentos algunas actividades pueden bajar los puntos de esos segmentos algunas áreas pueden bajar los puntos de esos segmentos bien la mirada de abajo hacia arriba entonces la vemos en términos de consumo de recursos de lo que se requiere en términos de demanda de arriba abajo en términos de asignación y de abajo arriba en términos de lo que demanda las actividades demandan de las áreas de responsabilidad los productos y servicios no consumen recursos consumen actividades que son las que realizan las áreas de responsabilidad veamos algunos ejemplos en los distintos niveles en las cuentas contables materiales los materiales son asignados y esos que no pasan por acá son asignados directamente a los productos y servicios materiales directos o indirectos los indirectos se asignan las mejores bases para distribuir materiales indirectos es el consumo previsto o consumo estándar o el consumo que sea la receta o fórmula de los distintos productos de la edición cuando uno se tiene receta o fórmula es la estimación o la estimación bien tenemos salarios prestaciones sociales esto es un listado largo porque aquí se tendrá el detalle de las distintas prestaciones sociales pero lo estamos resumiendo allí depreciación del edificio seguro del edificio mantenimiento del edificio y otros al nivel de recursos entonces los materiales ya indicamos a dónde van los salarios y prestaciones aquí faltaría agregar esta flecha salarios y prestaciones van al talento humano tenemos un recurso que es el vehículo toca hacer esta corrección la depreciación del edificio el seguro del edificio el mantenimiento del edificio son tres cuentas contables aparecen como rubros conceptos contables que corresponden al costo del recurso del edificio ¿cuánto vale el edificio? la depreciación el arrendamiento el seguro en este caso edificio propio el mantenimiento del edificio son costos que hacen parte del recurso cuando agrupamos las cuentas contables en recursos no tenemos muchos recursos talento humano software edificio vehículos servicios públicos equipos de oficina muebles intangibles capital de trabajo y si buscamos enumerar otros no hay muchos no hay muchos más las áreas de responsabilidad se ofende de la estructura funcional de cada organización aquí suponemos entonces la gerencia contabilidad producción de empresarial ventas en las actividades entonces lo que hacen las distintas áreas lo que juega una organización ya hablamos de la perspectiva de todo eso es identificar las distintas actividades con los criterios comentados identificar qué es lo que hacen las áreas en función de esas actividades relacionar las áreas con las actividades asimismo identificar los distintos productos y de cuáles son las actividades que requieren cada uno de los productos asimismo con los clientes cuáles son las actividades que van a los clientes o que van a los productos los productos que van a los distintos clientes hay algo importante y es que la relación de un nivel a otro lo decíamos anteriormente la relación de un nivel a otro se da a través de los driver direccionadores conductores de cost o la relación causal de un cost se puede hablar de direccionadores de diferentes niveles este será un primer nivel un segundo nivel un tercer nivel un cuarto nivel un quinto nivel dependiendo de las relaciones o de la estructura del modelo de cost de cada organización puede tener un sistema de costos así más reducido o más amplio veamos este ejemplo este mapa de estructura básica de los recursos las actividades de los productos y servicios y los clientes es el que lo tiene en seis niveles aquí estamos hablando de cuatro niveles entonces tenemos ejemplos de driver en los distintos niveles ejemplos de driver es decir lo que se tomaría en consideración para sumar los recursos a las actividades que vienen estos drivers las actividades a los productos pueden ser este driver los productos a los servicios pueden ser estos drivers algo que queremos mostrar que es muy importante que cada nivel es lo mismo aquí no tenemos los materiales los materiales haría que cambiara pero en lo demás en cada nivel es lo mismo son los mismos recursos los instrumentos conformados por personas de precisión y contratos son los que se asumirían aquí entonces es una mirada distinta a la organización aquí vemos la organización en términos de los recursos o con qué se hacen las cosas aquí vemos el cómo se hacen los procesos el cómo se hacen aquí vemos lo que se hacen los productos los mismos 500 en la misma organización vista de diferente forma para quién se hace entonces tener esto es un privilegio que una organización pueda contar con esta información en términos financieros pues muchas lo conocen de manera definitiva y poco sistemática pero conocerlo de forma sistemática organizada y conocerlo en términos financieros es un logro muy importante en las organizaciones que justamente para lograr lo que comentábamos en principio para lograr hacer una gerencia estratégica de los costos que es desarrollar una ventaja competitiva a partir del conocimiento especializado de los costos es un tema de supervivencia empresarial hoy por hoy en los océanos rojos en los que se complica estamos hablando que es un tema de supervivencia empresarial y un tema de una importancia competitiva fundamental y entonces a continuación vamos a ver el ejercicio este ejercicio es un supuesto de lo sucedido en un mes de enero ya lo sucedido para tener en cuenta si se recomienda iniciar la incrementación de costos basados en actividades para información real para lo que vaya sucediendo en la medida en que se vaya madurando el sistema estabilizando se recomienda entonces apoyarlo para presupuestar también hablamos del presupuesto basado en actividades también muy importante por eso hablamos de un modelo gerencial un modelo de administración basado en actividades que se fundamenta en el cálculo de los costos en el coste basado en actividades y en la proyección porque la proyección para la contrariedad de gestión hoy por hoy es un aspecto fundamental hoy la prospectiva es fundamental y hoy más allá de mirar lo que sucedió en el pasado es para pensar en retroalimentar el futuro es fundamental también hacer prospectiva y desde el costeo basado en actividades por eso hablamos ya de prospectiva o presupuesto basado en actividades la compañía entonces se dedica a hacer bolsos de cuero la compañía de bolsos de cuero la elegancia tiene esto la asociación de información que le sucedió en el mes de enero tiene dos bolsos bolso 1 y bolso 2 el material de directo fueron el cuero continuo 8.262 kg para el bolso 1 el costo total del cuero 25.199.000 el contacto a estados lo podemos entender como la mano de obra en este ejercicio no vamos a distribuir la mano de obra o talento humano a las actividades porque lo vamos a entender como un costo directo 1.200 pesos por unidad y 1.250 respectivamente para el delito 1 y 2 las unidades producidas y vendidas 4.860 y 3.888 significa que no hay inventarios ni iniciales ni hay inventarios finales por lo tanto la utilidad por costeo tradicional debe ser igual a la utilidad por costeo basado en actividades que costea distinto pero como todo lo que se produce en salión de todo va al final al estado de resultados por lo tanto la utilidad de un periodo los precios de eventos 1.500 respectivamente el tiempo realmente trabajado en minutos 53.460 y 52.200 minutos bueno los costos indirectos de fabricación real fueron 6 variables conformados por hilo, bolsas y etiquetas 4.800.000 y los 6 fijos salarios prestaciones sociales depreciación de equipos mantenimiento de equipos arrendamiento y reparación de edificio para un total de 30.800.000 para el IPC se requiere información adicional se requiere hacer estudios de fábrica se requiere hacer mediciones por eso el costeo basado en actividades es un costo más alto en su implementación y mantenimiento pero por supuesto generador de valor entonces es una inversión de alto retorno una inversión en la que las empresas no deben ahorrar tenemos el ejemplo de tres actividades se identificaron tres actividades y tenemos el porcentaje de tiempo dedicado del personal eso significa que hay que medir el tiempo del personal eso se logra de diferentes maneras hay un trabajo cultural y de gestión del cambio importante al interior de las organizaciones porque llegar a una organización a preguntarle a la gente qué hace y cuánto tiempo dedica eso genera una resistencia natural natural porque pueden haber tiempos sociosos porque pueden haber tiempos mal dedicados porque pueden haber pues se le puede estar dedicando tiempo a actividades que no se deban puede suceder la patología es muy amplia allí por eso es un proyecto que debe estar acompañado de otro denominado gestión del cambio hay que hacer una labor de sensibilización importante entonces se puede preguntar de varias formas dígame de todo su tiempo un porcentaje de cuánto dedica algo a cada una de las actividades o dígame cuántas horas a cada actividad para ver cuántas horas está dedicando en exceso de jornada o cuántas horas está dedicando en desastre se recomienda más empezar preguntando por distribuya su tiempo en las actividades que dígame en vista bien y horas máquinas dedicadas de los equipos tenemos equipos montacargas para transporte interno de la mercantía entonces en las actividades de producción 300 horas 200 y 500 respectivamente para las distintas actividades en la alineación de espacio de la bodega en metros cuadrados producción 300 metros transporte 300 metros y almacenamiento 600 metros consumo de las actividades por objeto de costos en este caso los objetos de costos finales son bolso 1 o bolso 2 los productos o servicios la producción en minutos de mano de obra directa ya lo habíamos dicho antes 53.466 los kilos transportados 10.500 por ciento del área almacenada 80% y 20% esto por ejemplo puede resultar fácil en este ejemplo saber cuánto pesa cada producto y cuántos productos fueron transportados pues con el peso de cada producto se hallan los kilogramos transportados totales lo mismo aquí en el área almacenada con el volumen de cada producto o si hay un área asignada predefinida para cada producto pues medir cada una de las áreas y identificar estos porcentajes pues hay mediciones que resultan fácil y sencillas pero como este es un ejemplo simplificado tenemos pocos drivers en un ejemplo más completo se ponen muchos drivers direccionadores o conductores de costos aquí en el proceso aquí en la que estos van a corresponder a los drivers direccionadores o conductores de costos bien para distribuir los costos indirectos a los productos entonces en el método de costeo tradicional que se asignan los costos con bases de distribución como horas hombre horas máquina el costo de los materiales el costo primo etcétera y en este caso se asignan con base en el tiempo de mano de hora directa y en el costeo basado en actividad los costos se asignan según los direccionadores presentados aquí en este resultado del estudio de fábrica y en el método de DC los materiales indirectos que son sí variables en el ejercicio son asignados con base en la cantidad de unidades producidas por cuanto el consumo estándar es igual para cada clase de obra entonces digamos que la forma de asignarlos de fondo en cualquier modelo la mejor forma es con base en el consumo estándar de material eso da una muy buena estimación de la asignación de los costos reales de los costos indirectos variables reales o materiales indirectos pero en este caso como ambos productos consumen lo mismo la misma cantidad de hilo cada uno lleva una bolsa cada uno lleva una etiqueta entonces se va a distribuir por las unidades para que no se vayan a confundir porque la distribución de costos indirectos con base en las unidades salvo que aplique como en este caso es una de las formas que no se debe utilizar para distribuir costos indirectos ¿qué hay que hacer en el ejercicio? hay que hacer entonces con información real calcular por el método tradicional de distribución de costos indirectos la utilidad bruta exterior por cada unidad principal compañero hay que hacer lo mismo por el costeo basado en actividades y teniendo en cuenta que la utilidad alcanzada no cubre la expectativa del inversionista este es un supuesto adicional por supuesto vamos a llegar sobre esta utilidad bruta analiza desde cada uno de los sistemas anteriores las posibles acciones de mejora que permitan una diminución de los costos y mejora de la rentabilidad es importante aclarar que en este ejercicio vamos a distribuir costos más no gastos entonces este ejercicio puede ser aplicable a cualquier organización para propósitos de unidad de las normas internacionales de información financiera porque la asignación de costos la vamos a hacer de una manera más razonable recordemos que las medidas no se refieren a la forma de asignarles costos se pueden hacer de distintas formas la mayoría de empresas podemos decir que los distribuyen de una forma tradicional con bases que consideran el volumen otras empresas lo hacen con base en el costeo basado en actividades algunos entes de regulación exigen la utilización del costeo basado en actividades por ejemplo para las empresas de servicios públicos domiciliarios y empresas de servicios postales de pago estas deben utilizar el costeo basado en actividades pero para el resto de empresas es potestativo depende de cada empresa pero aquí hay que pensar en que los productos que ven bien costeados más allá de cumplir con regulaciones y poder presentar estados financieros de propósito general es para propósitos gerenciales para la búsqueda de generación de valor entonces para la solución del ejercicio lo que debemos hacer es las cuentas contables asignarlas a los recursos los recursos asignarlos a las actividades y las actividades asignarlas a los productos en este caso productos y servicios y en este caso productos a los bolsos vamos a hacer este paso cada paso entonces va a conformar una matriz una matriz que va a tener las cuentas contables y los recursos aquí la matriz va a tener los recursos y las actividades aquí la matriz va a tener las actividades y los productos y los servicios entonces en un siguiente video vamos a ver la solución del ejercicio cordial saludo les habló Mauricio Hernández en el siguiente video continuamos con la solución del ejercicio